El duque de Sussex está embargado por un artículo sobre sus procedimientos legales separados contra el Ministerio del Interior. El príncipe Harry envió un correo electrónico alegando que él y Meghan Markle no podían pagar seguridad por sí mismos hasta que pudieran ganar su propio dinero, según documentos judiciales. Harry y Meghan perdieron su protección policial financiada con fondos públicos en el Reino Unido cuando renunciaron como miembros de la realeza y se mudaron a América del Norte en 2020. Un tribunal escuchó que en un correo electrónico al secretario privado de Isabel II, Sir Edward Young, en abril de 2020, Harry lo dejó en claro. Los Sussex no podían permitirse la seguridad privada hasta que pudieran ganar. El mensaje fue divulgado en documentos que forman parte del intento de Harry de dictaminar que Associated Newspapers, editor del Mail on Sunday, lo calumnió en un artículo sobre su búsqueda de protección policial cuando él y su familia visitan Gran Bretaña. El duque de Sussex está demandando a la editorial Associated Newspapers Ltd. ANL, por un artículo que alega que trató de silenciar su desafío legal por separado sobre la negativa del gobierno a permitirle pagar la seguridad policial. ANL impugna el reclamo, argumentando que el artículo expresó una opinión honesta y no causó daño grave a la reputación de Harry. Durante una audiencia en el Tribunal Superior, el abogado principal de Harry le pidió al juez Matthew Nickin que anulara la defensa del editor o que dictara un fallo sumario, que sería un fallo a favor del príncipe sin ir a juicio. El abogado Justin Rushbrook dijo que los hechos no respaldaban la defensa sustantiva alegada del editor de que el artículo expresaba una opinión honesta. Gracias por suoure. ¡Gracias por ver!